¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, este, la verdad es que yo sigo viciado, ir a mi mono wey, ir a como gira, ir a, ay, culazo, este, sigo viciado con eso de los zombies wey, y de que, ¿qué? Sí, de que no puedo ser el top 1 wey, no sé qué hacer para ser el top 1, siempre soy el top de hasta abajo, soy el jugador más cacas, el que le hacen carrito, bueno, no, nunca me han hecho carrito porque nunca he ganado, así, nadie me ha hecho carrito. Pero, eh, quiero ser el top 1 yo wey, y me lo merezco, soy mamalón yo, nomás que aún no puedo demostrar mi poder porque no la acabo de entender muy bien, pero eu confío, yo soy cabrón, a ver, esperen desquiciados el gas, sí Richtofen, sí, te gusta el Cepso, ya sabemos, a ver, primero, lo primero, hay que buscar, este, cosas que te apoyen en la fight, vale, perro, hay que buscar armas, así, chingonas, pistolas, eh, Cepso en píldora, eh, Viagra, no, no, eso no, este, a ver, ¿qué hay por acá? Quítense, quítense, con permiso, con permiso, permiso, pistolita, perfecto, perfecto, me pegan tantito, pero no pasa nada, con permiso, buenas tardes, ¿esto qué es? Placa, perfecto, ¿tú qué eres? Munición, ni siquiera sé ponerme la placa, pero perfecto, vamos así, una mina, cállate Richtofen, estoy recogiendo cosas, una placa, bien, nos vamos por aquí, a ver aquí, ¿qué hay? Irá, güey, soy el farmeador, aquí ya he estado, ¿por qué está vacío todo? No sé, con permiso, mira, güey, una nave, es para mí, ay, está mamastrosa, francesco, pinche zombies, a ver, quiero atropellar zombies, quiero atropellar zombies, ¿qué haces aquí arriba, culón? Miren, se subió el André, ahí, chocamos, chingatelos André, chingatelos, chingalos, sueltan cosas, es sotilín, es sotilín, a la mierda, bájate por eso, güey, bueno, yo lo quiero, irá, mejora, mejora, pa, munición, ni modo André, mamaste, ahí ya se fue, ¿quiere que me suba? ¿Me subo yo? No, adiós André, hasta la próxima, no sé qué está haciendo el vato, le gusta manejar, a ver, ¿qué es esto? ¿otra placa? Perfecto, según yo las placas, ah, pues se puede poner aquí, ¿no? Irá, güey, me estoy plaqueando, como el Mariana, güey, ah, la burger, me plaqueé, no, si soy, si soy, ¿dónde estoy, güey? Ayuda, ok, no sé cómo me subí ahí, ¿eh? Estuvo, curioso, ay, se acerca la noche, ay, cabrón, espérate, hazte para allá tú, motherfucker, mamá huevo, órale, pendeje, ¿cómo te atreves a desafiarme? Ok, ya es de noche, pondremos torreta, sí, vamos a poner torreta, güey, ay, ay, le di al grabar, ponemos esto aquí arriba, te pongo una torretilla aquí, te quitas, aquí está mi torreta, mi gran aporte, ahí lo tienes, bebé, noche oscura, ok, irá, este güey se anda plaqueando, ¿qué anda haciendo? No sé, pero, Gucci, a ver, traigo dos pistolitas, güey, comparten balas, no, aquí hay unos perks, ¿qué es esto? La velocidad de movimiento, sí me gusta, eh, pero no tengo varo, ni modos, hay que chingar zombies para conseguir varo A huevo, oigan, al principio lo están haciendo con puro cuchillo, eh, lo voy a hacer con cuchillo yo también Mamá huevo, ah, si sales te hacen daño, es como la zona, ¿no? la zona del sepso, bueno, pues no hay que salir, ojo Si, me parece idea hacerlo al principio con puro cuchillo, eh, me parece buena idea Lo malo es que mis compañeros andan muy al tiro, eh, y le saben a todo, yo ando muy perdidillo Ok, así se aprende, eh, míralos, mira los compañeros, güey, están bien locos Aquí te espero, perro, mamá huevo, acércate, anciano, acércate Los compañeros, güey, tirando un chingo de granadas y así, no, si están bien locos Ojo, por acá está el show Vale, perro, ay, ay, me están dando, me están dando Ay, 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 explote Ay, ni hice nada, güey, con razón siempre me humillan A ver, hay que buscar más este, esta me gusta, eh Mira, ay, perro, por loco Agarramos esto Sigo sin entender mucho del juego, eh, no se extrañen si hago cosas raras, no entiendo Estoy chiquito Voy a agarrar el chuchillo, esto, esto, esto te da varo, eh Si me sirve Eh, que me dio Ok, y da varo, munición pesada, la voy a agarrar por si Espérate, espérate Suéltame, suéltame imbécil Quítate No manches Ayuda Eh, ayúdenme Güey Me voy a reanimar yo, a la chingada Qué tonto fui, eh, no sabía que eso podía pasar, güey No sabía que eso podía pasar Este, vaya No me lo esperé, pa Ni modo, así pasas cuando sucede Eh, una K Eh, sí, agárrala Sí, porque de todo No, tírala K Porque de todos modos, esas, esas pistolillas, güey Compartían balas, entonces no me sirvía traer las dos, la verdad Mmm Aún por aquí Aquí hay a Eder Perfecto, munición ligera Hay a Eder también Me sirve En este tipo de juego siempre me cuesta trabajo moverme, güey, a mí Pero bueno Vamos hacia acá Hay que farmearle, hay que farmearle Ojo, ojo, usted es mejor la de torreta, eh Me sirve Nice ¿Esto qué es? Basura Sale Por acá ¿Por acá qué habrá? Nada Una minita Ok, ya me atoré Mmm A ver si encuentro algo mamastroso Así una arma morada O algo así chingón Chuchuchu ¿Qué pasó? ¿Noche? Ah, no Le corro, le corro, le corro a Eder Dame dinero Bien Que no me atrapen los zombies en las esquinas Bien Es que ahorita que me atraparon, güey, ni los vi, la verdad Y por cierto, le aguanté muy poco a los zombies Déjame plaqueo Perfecto, plaqueadito, güey A ver, ahora agárrenme de nuevo Ahora agárrenme esta, perros Ojo, otra mejora Bien, 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 bien Ojo Este A ver, esto Nos ponemos esta No, comparten balas, no Ay, ni modo, ya la regué No sabía que compartían balas, eh Vamos a poner torreta Por aquí Aquí hay otra torreta Voy a poner otra por acá No, acá hay un chingo Voy a ponerla aquí No me alcanza A Wilson No pongo nada No me alcanzó A ver Esta arma me gusta, eh Está de colores, güey Es, es este Colorida Como yo A ver, vamos así Hay que conseguir feria Si me pongo Enfrente de las torretas, güey ¿Me harán daño? Si dejo que los Los disparos de las torretas Me peguen a mí ¿Me harán daño? Ok, tal vez ahorita Sea desperdiciar balas No, pero Me vale huevo Yo estoy aquí Para disparar Al piso Al piso Eso, eso Ok, por acá Ya no parecen venir Mamado Ay, cabrón Ese güey se teletransportó Ok Ya hay compañeros Con torretas De esas que disparan Granadas, eh Están dementes Sin munición A puro chuchillo Entonces A menos que aquí haya munición Sí, sí Ya tengo munición Eje, si les sepa A ver Por acá no hay munición tirada Güey No Chale Mira que hay una acá, güey A ver Si la cambio Ah, sí tengo balas de esto Perfecto Chúpate esa, perro Quítate, compañero Hasta la chingada Con permiso Ahí está, ahí está, ahí está Estamos Gucci, eh Los compañeros Les rapinean, güey Pa chingárselos ellos, eh Los estoy viendo Los puercos enfermos Mafuakers Les rapinean, pa Están por los puntos, ¿no? A ver Voy a revisar atrás, güey A ver si hay zombies o algo así No, no hay ni burger Creo que ya fue, ¿no? Creo que ya fue la noche Voy ahí A robar, a robar, a robar Munición, munición Le robo la munición Le rapineo Munición pesada Munición no pesada Lanzamiento aéreo ¿Qué es eso? Ojo No, esto comparte balas Quítate, quítate, quítate Mejor este Mejor este A ver este Yo lo tiré No, comparte balas también Ir el vato ya va atropellando A ver si he soltado algo chingón Munición Perfecto Munición de escopota No tengo escopota ¿Qué anda diciendo el pinche Rectofen, güey? Que está bien culón, dice A ver Munición posada Perfecto Según yo se teletransportaba de lugar este pedo ¿No? ¿Por qué no se está teletransportando ya? Ay, ay, ay Estoy buggeado Ojo, soltó eso, güey Que ni sé qué es Munición de escopota No hay escopota Chuchuchun A huevo, gastando balas ¿Para dónde vamos, güey? Es que creo que todo esto ya está explorado, ¿no? O aparecen cosas nuevas Tal vez debería funar zombies A ver Zombies, mamá, huevo Perfecto Entrando en área de zombie Me la pelan Me la pelan todos Ay, esto, 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 esto A ver ¿Esto compartirá balas con eso, güey? Es que tengo 700 de esto, güey Ok Voy a agarrar este Porque tengo 700 balas Y voy a cambiar este Porque solo tengo 100 Ni modo Así, pa ¿Qué es esto? Placas Bien Voy a poner el chuchillo Por si me encuentro un zombie Que quiera sexo Ya sé que agarré una arma verde En vez de un azul, güey Que en teoría es malo Pero tengo más balas Entonces lo veo mejor, eh A ver ¿Aquí qué hay? Puro chosto Tu compañero ¿Dónde? 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 Se cayó el pendeje Se cayó el pendeje Ahí voy, papi Espérame Ahí voy, perro ¿No hay un coche por aquí? ¿Ya no está, güey? ¿Se revivió el solo? No, ya no lo veo, güey No lo veo por ningún lado Ni modo Mamaste Perdón, compañero Mamaste Se acerca la noche A ver Yo voy a explorar casitas, güey Porque ya no vi Dónde estaba el compañero Que se había Eh, aquí hay yeder No, no manchen Guerra de la feria No Vale, rabano A ver Vamos a poner torreta Le compro La construyo Hay que desplegar las otras Le desplego Le desplego Perfecto ¿Puedo mejorar algo? Mejórate tú Eh, ya no puedo mejorar nada ¿Verdad? No ¿Puedo comprar? Puedo comprar, efectivamente Las voy a poner todas aquí Me vale madre Me vale huevo Me vale huevo Por acá atrás no viene nadie Qué buenas torretas puse A ver Al rato irán Ay, cabrón Estaba disparando sin querer Ojo, estos güey Se ven bien acelerados, eh Como que son autoexplosivos, ¿no? Como que se hacen la autoexplotación Ellos a sí mismos Eh, ahí hay speedcola Pero no la veo muy útil Allí hay Eder Allí hay Eder Dinero, dinero, dinero Vamos, nos vamos, nos vamos Vamos, chingada, chingada Perfecto, perfecto Eh, valió la pena 100% Eh Creo que los compañeros ponen las torretas Hasta que ven que vienen los pesados por un lado, güey O bueno, eso creo yo Allí había algo raro, güey Pero ya no está Allí hay Eder, güey Pero no, no, no Es perder vida Ojo Ah, un mamastroso Órale, perro Come granada Creo que la aventé adentro de la casa Soy cabrón Andele, güey Lo descalabré Sí soy ¿Puedo mejorar mis torretas, güey? Con esto Eh, sí se puede, sí se puede Esta no me la sabía, eh Qué chingón, qué chingón A ver Alguien me ocupa mejora de ustedes, bebés Creo que no, eh Creo que no La base también está bien Hay que enfunar a este perro Órale, perro Órale Chingar su madre Eh, yo solito, pa Yo solito No, no fueron las torretas Fui yo Mamastrosísimo A ver, a ver, ¿para dónde? Está acá el desmadre, ¿verdad? Mamá huevo Me la pelan Granada Ah Ah Otra Ya le sé, güey Ya le sé ira Granada donde no hay nadie Eso Eso, tilín Está bien lagueado este pedo Ayúdenme Ayuda Estoy lagueado No, sí, güey Se me está lagueando No sé por qué Mi celular de la NASA No se debería laguear Ojo, creo que ya va a ser de día Ey, no la pelaron todos No la pelaron No la pelaron No la pelaron Sí, sí, sí A ver, ¿tiraron balas, güey? Déjame, dejo de ser menso, güey Porque Por acá había a Eder Lo vi Acá hay más A Wilson Mejora Mejora de la verde Que es la que yo voy Por acá Había un montón de funados, güey No hay No hay balas Chale Zombie Ole, culo Y ahorita me tira, ¿no? A ver Vamos por acá Debería plaquearme No sé muy bien por qué Pero Plaquitas Es como vida extra Ojo A ver Sí, de esta tengo muy pocas balas La cambio por esta Perfecto Son 16, güey No No lo veo, ¿eh? 16 apestosas balas, güey Qué asco Ojo, una mejora Este Zombies Me dejan salir, please Con permiso A chingar su madre A ver ¿Dónde hay una casita? Para acá ¿Cómo me meto? Otra morada, please Es que creo que lo que me salió morada Es una escopeta, güey No sé qué tan bueno es una escopeta, ¿eh? Ojo Otra morada ¿Ya traigo una morada, güey? Ay, tiene una morada por otra Qué menso Ándale así Muy poca bala, ¿eh? Muy poca bala A ver, mejor esto Ay, cabrón, ay, cabrón A morir Sencillo Este Esta tiene Esta tiene muy pocas balas A ver, por esta Es lo mismo, ¿no? Mejor así Ni estoy entend... Ojo, acá hay otra, güey Este es un franco, creo A ver si me cambio esta por esta No, está del culo, ¿eh? Tiene seis balas, güey Qué asco Mejor así Oh, sí Mejor me voy a cambiar esta por la verde Que está aquí tirada, güey Que tengo seiscientas balas Me gusta más Ojo, otra A ver, ¿tú qué eres? Ah, es lo mismo No, pues no Chinga tu culo Vamos por acá Es que tal vez sirva más, güey Pero tengo más balas de esto Ojo, ¿otra mejora? Bien Esto creo que ya estaba... Creo que estoy agarrando lo mismo ¿Cómo me voy de aquí? Esta casa está embrujada Mmm... ¿Cómo es algo, güey? Ay, alguien me pegó En mi tula Vámonos Vámonos, vámonos A la fucker Vamos a hacer esta casita, güey Hay que seguir explorando Creo que aquí luego hay misiones, güey Yo nunca les hago caso, pero... Voy a intentar Ahora sí hacer caso ¿Qué es esto, güey? Una K A ver No, seiscientas balas Prefiero mis seiscientas balas Buenas tardes Hay que subir torretas Te mejoro Te mejoro Y estufas Alguien necesita vida Torretas La base Ándele Pichibase Te mejoro Tome vida Tome vida Perfecto Ahora vamos a Funar Allá vienen Allá vienen las puercas Ahí te va todo mi power Motherfucker Allá hay algo morado, güey Necromante Se llama Culón Las torretas, güey Hacen un desmadre Bien macizo, eh Sencillo Munición ligera Soda rápida No veo muy útil La speedcola, eh Aquí A ver Ahora vamos para acá Oigan Traer Esta torre Esta arma, güey Que tiene seiscientas balas Es buenísimo, eh Como que te dan balas Por todos lados, güey Es muy bueno Un necromante Un necromante ahí, güey Órale Chúpela Necromante Motherfucker Aquí hay balitas Ojo, ojo Es que no pasan, güey No pasan Estamos mamadísimos A ver, ¿para dónde está Todo el desmadre? Para acá Aquí hay un grandote, ¿verdad? Simón, aquí está el grandote Oigan, esto me huele a déjà vu, eh Como que ya lo había visto ¿Dónde está el perk del deadshot Takiri? Para dar puro headshot Allá hay este Eder, güey Vale la pena, vale la pena Vámonos De vuelta, de vuelta, de vuelta De vuelta Córrele, gordo Córrele, córrele ¿Tú quieres mejorar? No puedo Ni modo Mamaste A ver, ¿para dónde ahora? Para acá, güey Ay, sí Muy culón, muy culón Chúpela, chúpela, chúpela Chúpela Ay, sí, ahí, sí Tu martillito, pendeje Tu martillito Le fallé todas las balas a ese, güey, eh Ándele Sencillo Todavía me quedan 300 balas, güey Estoy mamadísimo Ese ya está junado ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Sencillo Granada Ajá Molotó Cómele, perro Granada de nuevo Son muchísimos aquí, eh Me encanta Ni entiendo nada, güey Se está buggeando todo Ayuda Munición de no sé qué Munición de no sé qué, güey Ah, de escopota No tengo, no tengo Ok ¿Por qué estoy recibiendo daño, güey? ¿De dónde? ¿Le están pegando a mi torreta, güey? ¿Se chingaron mi torreta o algo así? No entiendo, eh Ok, hay una torreta, güey Que está bien pegada a esos enfermos Ay, se desplegaron las torretas, güey Ya no las tengo Se desplegaron, ¿no? ¿Cómo se diría? Munición posada ¡Ale, perro! ¿Muy chingón? Ahí está ¿Dónde hay perks chidos, güey? ¿Dónde hay morras chidas aquí? A ver, quiero perks, güey Mira aquí hay, Eder Dempsey, ¿qué? ¿Es tu novio? A ver Centro de control A ver, yo voy a seguir explorando, güey A ver si encuentro este Cosas Una mejora, perfecto Pedestal Molotó Munición ligera Me sirve muchísimo Para mí Acá, güey Yo no sé qué es eso que tengo ahí Que usa munición ligera, creo ¿O no? Entonces, ¿de qué es los 600 de munición, güey? Esto es de escopeta No me sirve Vámonos, vámonos, vámonos ¿Ya se trabó? No, estamos bien, estamos bien ¿Aquí qué hay? Ojo, otra morada, güey H, es escopeta, güey Nada Bueno, sí he visto mucho escopeta Voy a agarrar la escopeta, güey He visto mucho No, pero por esa no, güey Por esta Total que ya no tengo tantas balas Ahí estamos Mira, acá hay más balas de escopeta, pá Me sirve Me funciona Tú, 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 tú Tú estás dura sin ir al gym Otra mejora, bien ¿Qué es esto? Un sniper No, gracias ¿Para dónde ahora? Para acá, para acá, para acá, para acá Oigan, se mueve bien mamalón el mono, güey Está bien chingón Ojo, hay otro sniper, creo No me sirve, no me sirve Es pinche sniper No, no es un sniper RPD ¿Qué es eso, güey? ¿Escucho zombie? Bueno, no lo voy a agarrar, güey Pero me llamó la atención Eso ni vi que era Pero lo tengo ya Perfecto Vamos para Eder Munición ligera ¿Con cuál se brincaba? Ahí está Tú estás dura sin ir al gym Oigan, he aguantado mucho esta vez Me siento poderoso A ver Perfecto Modificación de granada Está bien Entrando área de zombies Espérate, güey Estoy farmeando Tranquilo ¿Qué era eso, güey? Munición de franco No, no, gracias Aquí hay una mejora Perfecto Se acerca la Bla, 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 bla A ver Aquí ya no hay nada, ¿verdad? No, valió huevo Vamos a otra casa Rápido No, ahí hay Eder Correle, gordo Correle, gordo Correle, gordo No, ya no lo alcancé Échalo Ok, hay que poner torretas Aquí te construyo Te pongo pared De tanta torreta Y esta se me está bogeando, güey Te edito aquí Munición de escopeta Perfecto Hay mucha munición de escopeta Tirada, eh Qué bueno que agarré la escopeta Y tú aquí Perfecto ¿Quién quiere mejora? Este, tú Y yo no me alcanza Está bien A ver, ahora sí ¿Esto qué es, güey? Ah, es el de Chotakiri Sí, sí, sí 100% A ver, y mis armas, güey Este, esta 600 balas, güey Qué chingón El de Chotakiri Es como los hacks, güey Que te hacen apuntar A la cabeza más fácil Bueno, más bien No más fácil Sino que a fuerza Pegas en la cabeza Bueno, creo que no es tan chingón, eh No, no, no O sea, del pecho No lo lleva la cabeza Pero creo que Si dispara cerca de la cabeza Sí dispara la cabeza Y ahí Ahí fueron headshots, güey Ahí también Sí funciona, sí funciona De tanto pasión Hasta se me laguea, güey Ah, güey Ahí disparece un chico de balas Qué bien, eh Así soy de pro Ojo, ojo, ojo Ay, cabrón No tengo vida ¿Cómo? ¿Quién me pegó? A ver este Plaqueo Y ahí, ahí Eder, güey Está muy cerquita Pero mejor no Es un puerco Traigo Traigo escopeta Ojo, tiene un chingo De retroceso A la escopeta, güey Ustedes dejen La torreta en paz Por favor, motherfuckers Vamos, Gucci Esto está haciendo Mucha destrucción Ni entiendo qué pasa Creo que estoy Lagueado Ayuda 48 MS Parle, puerca A mi mir ¿A qué momento Apunté yo, güey? Yo no estoy Apuntando Ayuda En la mera Tú, la perro Ok, ok, ok Me quiere pegar Me quiere pegar Ese güey me quiere pegar Amá Ese güey me quiere pegar Muchas veces Por querer moverme, güey Le aprieto al de disparar No me gusta eso Es que tengo Tengo los dedos bien mancos Ojo, viene un grandote, güey Viene un grandote ¿Dónde está mi escopeta? Ah, la traigo puesta A Wilson Espérate, espérate Ah, cabrón Vibró, liso Me quedé sin balas De repente Ok, ok, ok Estoy valiendo huevo Este pedo Está explotando Estoy jugando Un FPS, güey Ayuda Eh, me chingaron Una torreta, güey No Eso ya no me gustó, güey Mi torreta La voy a poner de nuevo Te la pongo Aquí, ¿cómo ves? Madfucker ¿Dónde están los zombies, güey? De veras Ah, ok Es acá Tú estás dura Sin ir al gym Ale, puercos Ahí le disparé Un chingo a la nada, eh Qué chingón soy Tú estás dura Sin ir al gym Creo que ya se va a acabar La noche ¿No lo pasamos, güey? Calidad gráfica baja Ay, llega tu madre Y se me estaba Buggeando un chingo Se estaba trabando un chingo Lo logré, güey ¿Nos vamos a casa? ¿Lo logramos? ¿Soy el MVP? ¿Soy el MVP? No, esto ya está bajo, güey Doy asco 45 mil Pero cada vez Creo que cada vez Doy menos asco, eh ¿Bajas con pistola? Ok, no entendí Pero Se logró, güey Y siento que cada vez Doy menos asco Aunque sea un poquito, eh Voy a buscar tutoriales, güey De cómo se juega este pedo Y así 30 minutos, no, Marta Ahí nos vemos, Bandabai Perdón Fue un chingo Adiós ¡Gracias!